Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Ahora vamos a dar el segundo taller del día de hoy, que va a ser de Pani Rosas. En el taller de hoy lo que vamos a hacer va a ser tratar diferentes debates del movimiento feminista actual. Obviamente no los vamos a poder tratar todos porque son muchos, muy extensos y muy complejos, pero vamos a intentar marcar bastante los debates para luego poder abrir un turno de palabra y compartir reflexiones y, bueno, debatir entre todos. Yo para empezar voy a tratar tres temas en específico, que van a ser primero la explotación y la opresión, después la tradición marxista y el feminismo socialista y, por último, voy a hablar de, bueno, varios ejemplos que nos ha dejado la historia de feministas socialistas revolucionarias. Entonces, para empezar con el primer punto me gustaría recuperar la concepción que tiene la tradición marxista revolucionaria. Bueno, pues, eso, que para empezar me gustaría recuperar la concepción que tiene la tradición del marxismo revolucionario respecto a lo que es la explotación y la opresión, en relación a lo que es la cuestión de la mujer. Nosotras, desde Pan y Rosas, seguimos la tradición marxista revolucionaria y es por ello que creemos que la cuestión de la opresión de la mujer se inscribe en la historia de la lucha de clases. Es por eso que consideramos la explotación como aquella relación entre las clases que hace referencia a la apropiación del trabajo excedente de las masas trabajadoras por parte de la clase poseedora de los medios de producción. Es decir, concebimos la explotación como una categoría plenamente económica. Por otra banda, tenemos la opresión. Esta se da por razones culturales, raciales o sexuales y se trata de la relación de sometimiento de un grupo sobre otro. Al final, lo que hace la categoría de la opresión es transformar una diferencia en una justificación para que un determinado sector social pueda ejercer dominio sobre otro. Es por estos motivos que las mujeres, bueno, que nosotras creemos que las mujeres no somos una clase aparte, puesto que pertenecemos a las diferentes clases enfrentadas. Es decir, no somos una clase diferenciable, sino que somos un grupo interclasista. A su vez, consideramos que por esto la opresión y la explotación se combinan de diversas maneras, afectándonos en consecuencia a las mujeres de diferentes maneras. La opresión que sufrimos las mujeres se va a ver siempre delineada y condicionada por nuestra pertenencia a una clase u otra. Por poner un ejemplo, el feminismo liberal, la lucha de las mujeres burguesas. Es únicamente contra la opresión, puesto que en la realidad material de las mujeres burguesas no existe para ellas la explotación, es decir, no son explotadas. Ellas son oprimidas por el sistema patriarcal, pero a su vez son explotadoras en el sistema capitalista. No es comparable, obviamente, la situación de una mujer ministra, presidenta o banquera a la de una mujer obrera. Y para poner un ejemplo de esto, me gustaría recuperar la cuestión del aborto en Estados Unidos. En Estados Unidos, actualmente, las mujeres burguesas, a pesar de la situación con el aborto, van a poder seguir abortando de manera segura en centros clínicos, ya que su situación económica, su realidad material, les va a permitir viajar y cambiarse de estado para poder abortar de manera segura. En la otra cara de la moneda tenemos a las mujeres obreras, que debido a la pobreza y la precariedad se van a ver obligadas a continuar con este embarazo no deseado o a abortar de manera no segura, poniendo en riesgo sus vidas. Las mujeres representamos casi el 50% de la población, es decir, somos la mitad de la humanidad, una mitad que no está repartida de manera equitativa entre las distintas clases. Representamos la mayoría de explotadas y pobres del mundo, y a su vez representamos solo un porcentaje mínimo entre los grandes capitalistas del mundo que nos condenan a esa explotación y pobreza constante. Es innegable que todo el conjunto de mujeres sufrimos opresión, obviamente en diferentes grados y formas. Sufrimos discriminaciones legales, políticas, educativas y económicas, entre otras. Sin embargo, también es innegable que existan diferencias de clase entre nosotras. Estas diferencias de clase moldearán no solo las diferentes maneras de opresión que nos afectan, sino las posibilidades que tenemos de enfrentar o superar estas condiciones de opresión y discriminación social. Luego, ahora me gustaría pasar ya un poco a lo que es la tradición marxista en el feminismo. A medida que ha aumentado y se ha extendido el neoliberalismo, se ha ido generalizando una afirmación respecto a la incapacidad del marxismo para abordar la cuestión de género. Se ha atribuido al marxismo un sistema teórico que relega la lucha de la mujer a un plano totalmente económico o que simplemente sitúa nuestra lucha en un futuro indeterminado, tras la revolución. Por otra parte, se sostiene que el marxismo es útil a la hora de analizar las relaciones económicas, pero no para luchar contra la opresión que sufrimos las mujeres, para la cual cosa habría que recurrir al feminismo. Bueno, nosotras no estamos de acuerdo con esto y es por eso que hemos querido recuperar la tradición del feminismo socialista. Hemos podido encontrar reflexiones sobre la cuestión de género y la emancipación de las mujeres planteadas en el pensamiento marxista desde sus inicios. A mediados del siglo XIX, Flora Tristrán ya planteaba una propuesta para la organización de la clase obrera en su libro La Unión Obrera. En este, además, hacía un análisis de la relación entre clase y género. Ella definía a las mujeres como las últimas esclavas francesas, porque para Flora Tristrán clase y género se cruzaban en la vida de las trabajadoras y señalaba la imposibilidad de sostener un proyecto de emancipación humana sin tener en cuenta a las mujeres. Además, si seguimos tirando del hilo de algunas reflexiones sobre la emancipación de la mujer planteadas en el pensamiento marxista desde sus inicios, tenemos como ejemplo varias obras de Marx y Engels. Desde sus primeros textos formularon la necesidad de luchar por la emancipación femenina. Por ejemplo, en su obra La Sagrada Familia, Marx y Engels aseguraron que los progresos sociales, los cambios de periodos se operan en razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad y las decadencias del orden social se operan en razón del decrecimiento de la libertad de las mujeres. En otras de sus obras, por ejemplo, La Situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels pone el foco en el ingreso masivo de mujeres en la producción capitalista y en sus precarias condiciones de vida. Familias enteras hacinadas en pequeñas viviendas, falta de higiene y largas jornadas de explotación. Entre otras, condiciones en las que la vida familiar de la clase obrera se ve totalmente descompuesta. Marx y Engels, además, vuelven a señalar en el Manifiesto Comunista cómo el capitalismo tiende a destruir la vida familiar de la clase trabajadora mediante la incorporación masiva de mujeres y niños al trabajo. A su vez, denuncian la doble moral de la burguesía, ya que mediante el adulterio, que obviamente estaba únicamente y de manera social permitido para los hombres, o la prostitución, denuncian cómo tratan a las mujeres como una propiedad. Otro gran ejemplo que encontramos en la tradición marxista es cómo Engels tomó la cuestión de las mujeres en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En esta obra se realiza y se desarrolla un análisis histórico sobre la institución de la familia. A pesar de los límites que puede tener esta obra, es una referencia fundamental para el feminismo socialista, ya que demuestra que la oposición de las mujeres es un fenómeno social y lo hace situando su origen históricamente. Además, establece una relación entre la propiedad privada, la división clasista de la sociedad y la consolidación de la familia patriarcal, a través de la instalación e imposición del matrimonio y la monogamia, donde la mujer y los hijos pasan a ser propiedad privada del hombre. Esta obra y sus aproximaciones son fundamentales, ya que formarán la base que más tarde retomarán feministas socialistas como Eleanor Marx o Clara Zetkin. Ahora, para pasar con el último punto, me gustaría hablar y mencionar lo que consideramos que fueron grandes ejemplos de mujeres que tomaron la lucha de la cuestión de género y clase desde una perspectiva marxista. Empezaré con Clara Zetkin, ya que la acabo de mencionar. Zetkin fue una revolucionaria alemana que dirigió la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, a través de la cual organizó varios congresos de mujeres socialistas entre 1907 y 1915. Logró reunir a centenares de delegadas de toda Europa. A través de estos congresos, Zetkin denunciaba la situación de la mujer trabajadora en el capitalismo. Ella tomó grandes reivindicaciones del feminismo socialista, por las cuales lucharía a lo largo de su vida. Luchó por el derecho de las mujeres obreras al igual salario por igual trabajo. También luchó contra todas aquellas restricciones que impedían a la mujer hacer y participar en la política. Y a su vez, denunció la hipocresía del matrimonio burgués y abogó por el derecho de las mujeres a disponer de sí mismas. Fue además Clara Zetkin quien propuso en la Conferencia Internacional de Copenhague establecer un Día Internacional de las Mujeres. La tercera Conferencia Internacional Femenina estaba programada para abril de 1914. Sin embargo, no pudo realizarse por culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial que fracturó Europa en pedazos. Zetkin fue una de las revolucionarias que, junto a Lenin y Trotsky, enfrentaron la traición de las direcciones de la mayoría de partidos socialdemócratas europeos, que aprobaron los créditos de guerra que llevarían a la Primera Guerra Mundial. Zetkin, a raíz de esto, fue encarcelada y exiliada por su posición antivelicista y antiimperialista. Otra gran feminista que creo que marcó bastante la tradición del feminismo marxista y que además luchó contra la traición de los partidos socialdemócratas europeas y luchó contra la guerra imperialista fue Alexandra Kolontai. Kolontai lideró, junto a otras militantes, el debate sobre la cuestión de la emancipación de la mujer en el partido bolchevique. Ella planteaba la necesidad de una renovación psicológica de la humanidad, una revolución total en las relaciones afectivas, ya que consideraba que la crisis sexual de la humanidad no podía reducirse meramente a una cuestión económica. Afirmaba que la monogamia estaba basada en una concepción del amor como propiedad que impedía que las personas disfrutaran libremente de sus relaciones. Estas elaboraciones de Kolontai, a pesar de ser poco conocidas, representaron un gran aporte al feminismo socialista. Tras la revolución rusa, para los bolcheviques, alcanzar la emancipación de la mujer se convirtió en una tarea principal y Alexandra Kolontai fue una de las figuras que dirigió las demandas de las mujeres en Rusia. Kolontai planteó deberes como la abolición de la esclavitud del trabajo doméstico y el establecer la socialización del trabajo reproductivo. Otro de los debates que no se le escapó a Kolontai fue el de la institución de la prostitución, que ella criticaba firmemente, puesto que consideraba que la institución de la prostitución condenaba a las mujeres pobres y que además era totalmente contraria a las ideas socialistas del amor libre entre iguales, puesto que está directamente relacionada a una relación comercial. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Aplausos 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 A ver, un segundo. Bien, bueno, Mariana ha puesto un poco algunos de los debates, ¿no?, o algunos de los conceptos que se tratan en el feminismo que se reivindica o que viene de la tradición marxista revolucionaria, que desde Pan y Rosas usamos, ¿no?, y debatimos también y lo que yo quería hacer ahora un poco es pasar por algunos de los debates que está habiendo o que hay en el feminismo, en el movimiento feminista actualmente, en los últimos años también, y lo que quería era partir muy rápido, ¿no?, de un pequeño resumen de la evolución del movimiento feminista. No me voy a detener en lo que fue la primera ola del movimiento feminista, que es todo lo que se conoce, ¿no?, del sufragismo, de la pelea por conseguir el derecho a voto y otros derechos de ese tipo en el siglo XIX, o cómo empieza a haber unos debates, ¿no?, entre un feminismo más socialista, unas posiciones más socialistas dentro del movimiento de mujeres, que plantean la necesidad de organizar a las mujeres trabajadoras, de incluir sus demandas, sus reivindicaciones, etc., frente a un feminismo más burgués, más reformista, etc. Bueno, todo eso, lo siento mucho, lo pasamos un poco por encima, porque si no, esta charla dura hasta mañana, y vamos a ver un poco más el cómo, ¿no?, a finales de los 60, en medio de huelgas, de lucha contra la opresión nacional, de manifestaciones estudiantiles, de movimientos en Estados Unidos, sobre todo del movimiento negro o del movimiento LGTB, de un gran movimiento también contra la guerra imperialista de Vietnam, como las mujeres irrumpen en escena, ¿no?, y empiezan a participar en campañas por el derecho al aborto, por los anticonceptivos, por guarderías gratuitas, en general, ¿no?, contra toda restricción legal a la igualdad entre hombres y mujeres. Denuncian el sexismo en la política, en el trabajo, en la educación, en los medios de comunicación y, en definitiva, en la vida cotidiana. Y, de esta manera, surge lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, que será la respuesta a las transformaciones en las relaciones entre los géneros debido a los cambios económicos que se producen y debido también a la nueva configuración de las fuerzas de trabajo que se dan en los países centrales en un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En esta época, renace un amplio movimiento contra la opresión y la represión sexual que, en sus primeros años, tiene planteamientos y acciones radicalizadas en defensa de la libertad sexual. Planteamientos y acciones que se desarrollan en torno a los vínculos que existen entre el Estado y el patriarcado, entre el patriarcado y el capitalismo. Que cuestiona también ese concepto de mujeres, que plantea una realidad homogénea, una realidad universalista, sin diferenciar que hay mujeres, como decía Mariona, a las que la opresión las ataca no solo por ser mujeres trabajadoras, sino también por ser mujeres racializadas, migrantes, etc. Y cómo empieza a plantear este movimiento feminista todas esas relaciones que hay, esas relaciones entre la opresión patriarcal, entre el imperialismo, el racismo, en general, entre las diferentes opresiones que afectan a los diferentes colectivos oprimidos de la sociedad. Y podemos ver un arco muy amplio, desde el feminismo radical hasta un feminismo más reformista, diferentes posiciones y debates que se empiezan a plantear en estas décadas. Pasamos a la década de los 80, donde, como también hemos ido viendo en los otros talleres, se impone el giro neoliberal con ataques a las conquistas que se habían conseguido y a los derechos que se habían conseguido por parte de la clase trabajadora en las décadas anteriores, y también un ataque a, como planteábamos ayer, diferentes servicios sociales, o incluso también como se impone toda una ideología que fomenta el individualismo. Y de esta manera se produce lo que muchas autoras llaman el divorcio entre los movimientos sociales y la clase trabajadora. Hay toda una operación, además, por parte de los gobiernos, de las instituciones, para cooptar a una parte de estos movimientos, asumiendo, estos gobiernos, estas instituciones, aquellas demandas que les son menos dañinas, que les pueden hacer menos daño y que es, de alguna manera, darle a estos movimientos ciertas concesiones, a la vez que los institucionalizan, los sacan de las calles y cooptan a una parte de estos movimientos. Se impone, por tanto, un feminismo institucionalizado que se mantendrá en la década de los 90 y que se convierte, de alguna manera, en un feminismo pacificador, en un feminismo que deja de cuestionar radicalmente al sistema y que deja de plantearse la necesidad de acabar con todas las opresiones y también con la explotación y de transformar radicalmente la sociedad, como habíamos visto que sí que se plantean en los debates de los 60 y de los 70. Además, hay otro problema añadido en la década de los 80, no solo el neoliberalismo, sino que tampoco hay un espejo o una alternativa a la que mirar, porque estamos en un momento en el que sabemos lo que es la URSS en ese momento y que no supone una alternativa en la que reflejarse y que todas las conquistas que se hicieron dentro de la Revolución Rusa, que supuso una revolución dentro de la misma revolución, como por ejemplo el derecho al aborto, el primer Estado que garantiza el derecho al aborto para las mujeres o que legaliza también el legisla sobre el matrimonio civil o sobre el divorcio, que despenaliza a la homosexualidad, que despenaliza y deja de perseguir a la prostitución, que cuestiona el rol de la familia como institución, el rol de la monogamia, etc. Se pasa de eso a que cuando llega el estalinismo y la burocracia estalinista, destruye todas estas conquistas y hay un retroceso brutal, prohibiendo el aborto, volviendo a perseguir la homosexualidad, volviendo a perseguir la prostitución, volviendo a mitificar el rol de la familia como la única institución válida y el rol de la mujer como madre. De hecho, se crean medallas para las mujeres rusas que tienen más hijos. Entonces, hay todo un retroceso en todos esos avances que habían supuesto los debates y las políticas concretas que hacen los bolcheviques y las bolcheviques dentro del proceso de la revolución rusa. Pero es que, además de esta traición de la URSS y de este proceso de burocratización de la URSS y de retroceso de demandas, tenemos a todos los partidos comunistas en diferentes países difundiendo una imagen totalmente distorsionada y totalmente caricaturizada del marxismo, lo que lleva a profundizar en este divorcio entre los movimientos sociales y el marxismo, porque los movimientos sociales van a rechazar al marxismo porque creen, o porque ven o les han hecho creer que cualquier experiencia revolucionaria de un Estado, de la clase trabajadora, etc., va a acabar en la atrocidad que fue el estalinismo. Se abandona, por tanto, como decía, desde los movimientos sociales y desde el feminismo, la idea de acabar con esta sociedad que nos oprime y que nos explota y de pensar en la necesidad de construir una nueva sociedad sin este tipo de opresiones y se pasa a luchar por conseguir pequeñas reformas en los márgenes del sistema capitalista, actuar dentro de los márgenes de este sistema y a tener una lógica de un cambio muy evolutivo y muy lineal, cuando realmente nosotros lo que decimos es que toda conquista que le arrebatemos, porque viene de pelear en las calles con el movimiento feminista, toda conquista que se le pueda arrancar a las instituciones no está eternamente garantizada. O sea, hay ataques contra esas conquistas, como hemos podido ver, cuando constantemente quieren atacar el derecho al aborto para hacerlo retroceder, ¿no? Entonces, o otros muchos ejemplos que se podrían tener, que choca con esta idea de proceso evolutivo y lineal, ¿no? Es un momento también de auge de la posmodernidad en la academia, de la publicación de trabajos sobre la interseccionalidad, pero que hablan de una interseccionalidad diferente a la que podíamos ver en los 60 o en los 70, cuando se hablaba de la necesidad de unir todas esas luchas para combatir todas esas opresiones, y ahora lo que se pasa a defender, de alguna manera, es la lucha por un reconocimiento individual de las identidades, de deconstruir privilegios individuales y de relegarlo todo a una lucha cultural y simbólica que sustituya a la lucha por cambiar esta sociedad y acabar con las opresiones. La cuestión es que si solo se trata, ¿no?, o se plantea una lucha cultural que no esté enlazada con una crítica al capitalismo y con una perspectiva de superar este sistema, no se puede cambiar nada realmente, ¿no? Se deja, por lo tanto, de lado la organización colectiva y aparece en escena, como decía, todo el tema de la elección individual, ¿no?, que también fortalece al feminismo neoliberal, perdón, con los argumentos que plantea del empoderamiento individual, de la libre elección, etc., cuando no tiene en cuenta, por ejemplo, que no todas las mujeres dentro de este sistema tienen las mismas posibilidades de elección que otras, ¿no? O sea, realmente eso no lo contempla. El problema, por lo tanto, no es en sí la visibilización de las identidades, sino que en ese proceso se oculta la clase, ¿no? Se hace desaparecer a la clase, la identidad de clase, se convierte en una identidad más, ¿no?, y se convierte en un cúmulo de movimientos y de identidades. Como comentaba Mariona, ¿no?, el concepto de opresión aquí, en este momento, se convierte en una jerarquización de las diferencias y se deja de lado, al final, el objetivo final de que éstas desaparezcan, ¿no?, de acabar con todas las opresiones. Bien, pasando ahora un poco más a los debates actuales que estos años están recorriendo el movimiento feminista, llevamos tiempo viendo cómo en la izquierda del Estado español hay todo un debate entre rojipardos y posmodernos, sobre todo a través de las redes sociales, donde son furibundos los debates, pero detrás de esos debates en las redes sociales hay una práctica política y hay una estrategia concreta. Vemos polémicas, ¿no?, en este sentido, en relación o sobre la relación que hay entre la clase, la diversidad, el racismo, el feminismo, el capitalismo, o incluso sobre cuál es el sujeto revolucionario que puede cambiar esta sociedad. Vamos a hacer un pequeño mapeo, ¿no?, de algunos de los planteamientos de estas dos posiciones, teniendo en cuenta que hay un cierto punto de contacto entre estas dos posiciones, porque tanto una como la otra, por caminos diferentes, dicen que el marxismo no tiene en cuenta o no ha tenido en cuenta históricamente todos estos temas de las opresiones, me refiero. Si digo rojipardos, habrá quien no tenga ni idea de qué me refiero, ¿no?, pero si digo Frente Obrero, sí que rápidamente ubicamos algunos de sus argumentos o algunos de sus referentes en esas discusiones que hemos visto en YouTube y en las redes sociales. El Frente Obrero, no me voy a parar a discutir directamente con el Frente Obrero, pero es una expresión de ese rojipardismo que, para resumir muy mucho, vemos cómo en la Alemania, ¿no?, de los años 30, hay sectores que, desde la izquierda, ante el auge del nazismo, que crece también con un discurso, con una retórica de lucha de clases, con un discurso muy populista, estos sectores desde la izquierda ven cómo el nazismo les puede tocar a la base, ¿no?, y puede ganar a una parte de la clase trabajadora, de las clases medias arruinadas, etc., y en vez de plantearse una crítica a la extrema derecha, una crítica al nazismo, etc., lo que plantean es, bueno, igual vamos a coger parte de sus argumentos, ¿no?, para que no nos ganen a toda la base, ¿no?, y a día de hoy, por ejemplo, les llevan a plantear o tener posiciones totalmente racistas con el tema de la migración, por ejemplo, planteando que se cierren fronteras, etc., o con el tema de la transfobia, como ya sabemos, con todo el debate de la ley trans. Sus argumentos, bueno, les ubican, ¿no?, en una posición que ellos presentan como obrerista, ¿no?, que es opuesta al feminismo, opuesta a la diversidad sexual, al ecologismo, al antirracismo, a todo, ¿no?, porque, por una parte, plantean que los movimientos sociales, como puede ser el feminismo, son asimilables por la industria cultural, que son un nicho de mercado, que son promovidos por el neoliberalismo como una manera de dividir a la clase obrera, y que, ligado a esto, hay toda una izquierda posmo, que para ellos, básicamente, es toda la izquierda que no sean ellos, hay toda una izquierda posmo que ha reemplazado a la clase obrera por los sujetos de estos movimientos sociales, y que eso es algo funcional para el sistema capitalista. Todos estos temas lo relacionan con que la identidad no le importa a la clase trabajadora, que es algo que es un debate de sectores de la clase trabajadora burguesados, de sectores académicos, y de algo que la extrema derecha, si nosotros discutimos eso, es algo que la extrema derecha puede aprovechar para ganar a sectores de la clase trabajadora discutiendo debates que sí que les interesan, es decir, de alguna manera, se plantean recuperar la lucha de la clase trabajadora desde una posición, desde un punto de vista que niega todas las opresiones, básicamente, como si estas opresiones no le fueran funcional al propio sistema capitalista, porque, como veíamos en el taller de ayer, o como planteaba también Mariona, el sistema capitalista utiliza el racismo, utiliza la opresión racial, utiliza la opresión de género para dividir a la clase trabajadora y para continuar perpetuando, por ejemplo, las tareas de reproducción que quedan relegadas en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, que recaen sobre las mujeres y que al capitalismo le salen totalmente gratuitas a pesar de que las necesita para que siga habiendo trabajadores y trabajadoras que mantengan este sistema. Por lo tanto, para nosotras, estas posiciones son una caricatura absurda del marxismo, una visión totalmente corporativista y deformada de lo que es realmente la clase obrera actual y lo que en el fondo supone que estos sectores sostengan posiciones reaccionarias y conservadoras. Podemos partir de un punto de que los argumentos sobre la asimilación de los movimientos sociales por parte del capitalismo o de cómo el neoliberalismo los fomenta se pueden apoyar en cómo se han desarrollado las políticas de identidad en el marco del llamado neoliberalismo progresista, es decir, un neoliberalismo que se reviste de valores multiculturales para poder desarticular a lo más subversivo de los movimientos por la diversidad y que también se apoyan en que ha habido un abandono de la política de clases por parte de la izquierda reformista. Pero al final, su crítica es totalmente unilateral, niega, como decíamos, la lucha contra las opresiones y no reconoce ningún elemento progresivo que pueda haber en ellas y niega la necesidad de combatirlas. Por lo tanto, como decíamos, les lleva a tener una política conservadora con todos los argumentos que mencionábamos. Su objetivo no es solo el ataque al movimiento feminista, como decíamos, sino que también es a los activistas y a las activistas antirracistas, a las personas trans, como hemos visto con todo el debate de la ley trans, que al final, en este debate de la ley trans, les lleva a tocar argumentos que también plantea el feminismo radical o un sector del feminismo radical que plantean argumentos totalmente esencialistas y biologicistas de lo que es una mujer y que al final también tienen una lógica de que el patriarcado y la opresión de género son algo natural y que, por lo tanto, no se puede cambiar. Al final, es algo que es ininmutable y que también les lleva a tocarse con argumentos con la extrema derecha. Plantean que son problemas de representación simbólica estos debates que planteamos nosotros, que son debates de la academia que no incumben a la clase trabajadora, pero algo que omiten por completo cuando defienden estos argumentos es que la clase obrera, la clase trabajadora nunca ha sido tan diversa, tan feminizada y que está formada por millones de trabajadores y trabajadoras precarias, migrantes, que se enfrentan a una mayor precariedad por el hecho de serlo, que se enfrentan también al racismo y a la persecución policial. Entonces, estos sectores que defienden, defienden que una trabajadora migrante que trabaja de interna en una condición de semi-esclavitud está burguesada por plantear que hay que acabar con la ley de extranjería y plantear que hay que ligar las demandas antirracistas a las de la clase trabajadora, porque al final un poco es esa lógica, plantear que esos debates no incumben a la clase trabajadora en su mayoría ni que son algo relegado a la academia y no a una realidad material de millones de trabajadoras. Respecto al feminismo en concreto, algunos desde estas posiciones han llegado a plantear que, bueno, todavía hay mucho por lo que luchar para conseguir la igualdad, pero que hay que reconocer que hay muchas mujeres que ya o que se han conseguido muchísimos avances en muchos aspectos en respecto a igualdad en los países desarrollados o incluso que la mujer ha superado en muchos aspectos en condiciones al hombre. Además, en concreto para uno de sus referentes que es Illezcas, Marx en el manifiesto comunista pronosticó que el capitalismo era el máximo destructor de la sociedad patriarcal. Por lo tanto, eso les lleva a defender que la lucha contra la opresión de las mujeres es secundaria, no hace falta porque ya se ocupa el capitalismo de acabar con la opresión al introducir a las mujeres en el mundo laboral. Pero realmente es esto lo que plantea el marxismo porque al final si estamos diciendo que es una caricatura realmente que se plantea desde el marxismo. Bueno, lo ha planteado Mariona antes un poco partes de esa tradición marxista desde Flora Tristán que es una figura que parece que se olvidan porque Flora Tristán es de las primeras pioneras en plantear la necesidad de una internacional de los trabajadores y de las trabajadoras y de luchar contra la opresión de género. O también como planteaba el punto de inflexión que supone la publicación del origen de la familia y del estado de Engels o de algunos capítulos incluso del Capital etcétera pero también lo que omiten es la práctica que tuvieron por ejemplo Marx y Engels cuando dentro de la primera internacional planteaban la necesidad de incluir a las trabajadoras en la organización de la internacional y que aparte estas se organizaran en organizaciones propias de mujeres y esto lo planteaban en contra de los argumentos que planteaban por ejemplo los anarcosindicalistas sobre todo los seguidores de Proudhon que defendían que el lugar natural de la mujer estaba en la familia y que como mucho se podría liberar cuando dejara de tener hijos que sería por allí de los 45 años para arriba pero también omiten toda la pelea que hubo en la segunda internacional que contaba Mariona con figuras como Clara Zetkin o toda la tradición que también comentaba Mariona de trabajos de Alexandra Kolontai en Rosa Luxemburgo Inés Armán que por ejemplo fue una gran organizadora de mujeres trabajadoras dentro de la revolución rusa y también los trabajos de Lenin y Trotsky que así como si nada plantearon que el trabajo doméstico el trabajo de reproducción era una esclavitud para millones de mujeres que las embrutecía porque las obligaba a estar en la casa en condiciones horribles de tener que cuidar a la familia de tener que cocinar de lavar de planchar de ir a trabajar también en condiciones espantosas 12 jornadas de 12 horas en fábricas etcétera y de que eso se tenía que acabar ¿no? con o proponiendo la necesidad de socializar todas esas tareas de reproducción para que dejaran de estar en el ámbito doméstico y de recaer en las mujeres trabajadoras o de como también planteaban que había que acabar que había que combatir el machismo dentro de la clase obrera y dentro incluso de los camaradas ¿no? del partido de los bolcheviques la incorporación de las mujeres por lo tanto al mercado laboral no solo no ha terminado con la opresión patriarcal sino que como decíamos el capitalismo la ha usado a su favor como medida de presión histórica para bajar los salarios al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras y para empeorar las condiciones laborales y además sin tener en cuenta que el trabajo de reproducción doméstico como decía antes sigue recayendo en las mujeres y en concreto en las mujeres trabajadoras que tienen que soportar esa segunda jornada laboral que le sale totalmente gratis al capitalismo como decía pero que además también omiten que las mujeres trabajadoras son las que junto a los sectores más precarios de la clase trabajadora junto a la juventud junto a los migrantes etcétera ocupan ese llamado ejército industrial de reserva ¿no? que es por lo general es el primero ¿no? y sobre todo las mujeres son las primeras en ser despedidas cuando hay periodos de crisis entonces la pregunta yo creo que debería ser si a la clase obrera le divide luchar contra las opresiones o si a la clase obrera la divide la persistencia de estas mismas opresiones históricamente la burguesía ha usado estas diferencias para dividir a la clase trabajadora como veíamos ayer no solo la burguesía sino también la burocracia sindical para fragmentarla para jerarquizar entre trabajadores trabajadores de primera trabajadores de segunda trabajadores nativos extranjeros mujeres hombres etcétera y para poder seguir dividiéndola no son nada originales estos argumentos ya los veíamos en el siglo XIX cuando algunos sectores negaban que la cuestión de las mujeres debía tener algún peso específico en los programas de los partidos socialdemócratas o cuando también todo el debate con el anarquismo hay un sector también que plantea que la lucha de las mujeres es un tema que divide y que al final hay que pasarlo un poco por encima porque también es un argumento que le sirve al sistema para seguir dividiendo a la clase trabajadora etcétera o cuando la burocracia sindical en los grandes sindicatos se oponían a la afiliación de mujeres trabajadoras asegurando que su incorporación al final lo que iba a hacer era que bajaran los salarios emplearan las condiciones de trabajo etcétera pero hay toda una tradición de marxistas como estábamos planteando que se oponían a esos argumentos y que los los combatían ¿no? y de la que no sólo renuncian estos sectores del rejipardismo sino que además la ensucian y la pretenden ocultar y pretenden fomentar esa versión caricaturizada de lo que es el marxismo ahora vamos a otra de las posiciones en este debate que como decíamos es el posmodernismo el posmodernismo implicó un giro cultural ¿no? que de alguna manera sobredimensionó la capacidad que tiene el discurso para transformar la realidad y dejaba en segundo plano las determinaciones materiales ¿no? que configuran la realidad de estas posiciones o desde estas posiciones más bien se tachó y se rechazó al marxismo por un esencialismo de clase ¿no? proponiendo políticas multiculturales en los marcos de las democracias liberales pero por lo tanto lo que no la opción para debatir contra este posmodernismo contra las ideas posmodernas no puede ser no puede pasar por tener un discurso economicista sobre la clase obrera abstracta porque no lleva a ningún lado como hemos visto podríamos decir que en cierto punto el posmodernismo es una posición invertida a la del rojipardismo porque niega la capacidad revolucionaria que tiene la clase obrera y propone que el sujeto revolucionario no sea reemplazado por la suma de esos movimientos sociales lo que hay que tener claro como decía es que las críticas que se hacen desde el posmodernismo al marxismo realmente se están haciendo a esa versión caricaturizada del marxismo a lo que fue el estalinismo realmente pero no a toda esa tradición que nosotras reivindicamos tan rica de debates como por ejemplo el de la unión libre que fue un debate que atravesó el código de la familia de la revolución rusa de 1917 a veces nos pensamos que hablar de unión libre y de amor libre o de tal es algo que nació ayer cuando ya los bolcheviques y las bolcheviques discutían sobre la necesidad de superar las instituciones del matrimonio de la monogamia etcétera para construir relaciones libres que no se basaran en una dependencia económica más allá de este debate entre entre posmos y rojipardos lo que nos tendríamos que preguntar por tanto es qué sujeto es necesario para qué estrategia si nuestro objetivo fuera el de humanizar un poco el capitalismo el de entrar en las instituciones e ir haciendo un poco de trabajo para ir consiguiendo algunas mejoras etcétera el de llamar a votar al mal menor que como vimos ayer siempre va a haber un mal menor porque siempre hay un mal mayor si esa fuera nuestra lógica entonces la pregunta que he hecho no tiene ningún sentido ni nos interesa pero para nosotras nosotras lo que defendemos es que es el momento de plantear la necesidad de una estrategia política revolucionaria que luche contra todas las opresiones y contra la explotación capitalista y que busque las formas de construir una fuerza material que sea capaz de luchar contra esto y de combatirlo y que ahí es la clase trabajadora como productora de esta sociedad la que también está ubicada en sectores estratégicos de la economía la que puede acabar con este sistema justamente por su rol estratégico y que lo tiene que hacer en alianza con el resto de sectores oprimidos haciendo que todas las reivindicaciones antirracistas feministas contra el cambio climático etcétera sean suyas también y que sean parte de esa estrategia revolucionaria la discusión sobre el trabajo doméstico la familia la sexualidad como hemos visto ha estado presente en muchos momentos cuando se ha discutido sobre la emancipación de las mujeres y que como hemos visto también estaba planteada en el programa político del bolchevismo y como algunas de esas medidas políticas que se plantearon iban encaminadas a arrancar como decían a la mujer de esa esclavitud doméstica y de esa dependencia económica para llegar a plantear lo que estaba comentando antes que también comentaba Mariona de como Alexandra Colontein por ejemplo por poner una referencia discutía que para construir relaciones humanas libres que no estuvieran basadas en la dependencia económica sino en una afinidad ¿no? se tenía que acabar con el marco material que obligaba a que esas relaciones fueran de dependencia económica y que sin acabar con ese marco realmente no se podrían construir nunca relaciones personales amorosas libres ¿no? y tampoco desplegar toda la libertad sexual y de relaciones personales posibles planteada toda esta discusión podríamos ir también a un último debate que se dio en el movimiento feminista en torno a lo que fue el movimiento Me Too pero que también ha recorrido diferentes puntos ligándolo mucho a todo un debate contra una lógica punitivista ¿no? si recordamos el movimiento Me Too fue aquel movimiento que iniciaron las actrices de Hollywood ¿no? en contra del acoso sexual que se extendió también a otros sectores y que visibilizó como nunca el acoso sexual ¿no? pero también este movimiento recibió críticas una de las críticas que recibió por parte de sectores del movimiento feminista era que sólo representaba o sólo hablaba desde una posición de unas mujeres concretas ¿no? y otra de las críticas que también defendió que también recibió perdón es que si sólo se ponía que si el movimiento de Me Too o el movimiento contra el acoso sexual etcétera sólo ponía el foco en el peligro en los peligros en la violencia sexual o en el acoso nos podríamos estar perdiendo todos los debates por la lucha por el placer sexual y por la liberación sexual y relacionado con esto hay una corriente feminista que plantea retornar de alguna manera a una idea esencialista de la sexualidad planteando una cierta polaridad entre una sexualidad masculina ¿no? que sería agresiva que sería violenta que sería depredadora frente a una sexualidad femenina que sería asexuada emocional de los cuidados y que sería una presa fácil de esa sexualidad masculina y que además sería tendiente a ser una víctima constante ¿no? porque es algo esencial y como decíamos algo lo esencial no se cambia esta lógica dentro del movimiento feminista lleva a defender posiciones punitivistas dentro del propio movimiento feminista centrando la lucha del movimiento feminista en conseguir que se modifiquen leyes que se aumenten las penas que se modifiquen los códigos penales ¿no? para que las penas sean mayores y de alguna manera también fortalecer a el aparato represivo del Estado como la manera para acabar con las violencias machistas ¿no? es decir se pide al mismo Estado y a las mismas instituciones que son racistas que reprimen que persiguen a la juventud que encierran a migrantes en los CIE que constantemente quieren atacar nuestros derechos conquistados se pide a esas mismas instituciones que sean las que nos salven de la violencia machista claro esto lleva ¿no? a un callejón sin salida en un punto dentro del movimiento feminista porque lo que se está pidiendo es fortalecer los instrumentos represivos como decía el mismo Estado y no se está por ejemplo retomando esos debates que hubo en la década de los 60 y los 70 que planteaba la necesidad de una lucha antiestatal de una lucha contra esos aparatos represivos una lucha anticapitalista que ligara la lucha por la defensa de la libertad sexual a la lucha para acabar contra todas las opresiones para ir acabando ya no negamos obviamente que dentro de los movimientos sociales existan sectores que quieren imponer políticas de conciliación de clases por ejemplo en el movimiento feminista vemos como hay un feminismo institucional conservador que puede representar por ejemplo el PSOE ¿no? o de como incluso dentro de las coordinadoras de las asambleas del 8 de marzo que tienen que preparar el 8 de marzo hay sectores de la burocracia sindical y hay sectores de los movimientos de los partidos de este régimen que actúan para que por ejemplo no se convoque huelga los 8 de marzo que actúan para que por ejemplo no denunciemos que este gobierno sigue manteniendo la ley de extranjería y sigue manteniendo de los CIEs y eso actúa dentro del movimiento feminista también como veíamos ayer tampoco negamos que dentro del movimiento obrero haya burocracias sindicales que actúan de la misma manera para seguir fomentando la división entre la clase trabajadora y para que incluso dentro de los sindicatos y dentro de la clase trabajadora no se luche no se tomen las reivindicaciones contra o la pelea contra todas las opresiones pero entonces eso a un sector del movimiento feminista le lleva a plantear vale con la clase obrera no y a un sector de los movimientos sociales y del movimiento perdón desde el movimiento feminista hay un sector que plantea con la clase obrera no y en los sindicatos hay un sector que dice con los movimientos sociales no con el feminismo no porque es algo que divide a la clase etcétera bueno pero nosotros lo que planteamos es que debemos construir alas revolucionarias dentro de esos movimientos y dentro también de los sindicatos para pelear por la unidad de todas esas reivindicaciones para superar de alguna manera todos esos programas corporativos así como las ilusiones que hay de que se puede reformar o humanizar este sistema y de que se combinen esas batallas contra el racismo contra la violencia policial la precariedad las violencias machistas la transfobia etcétera frente a la barbarie capitalista que vivimos tenemos el gran desafío de retomar todos estos debates que hemos ido o que se han mencionado de alguna manera de esa tradición estratégica del marxismo acerca de la necesidad de articular la lucha de la clase trabajadora con todas las posiciones y con todas las batallas contra las diferentes opresiones de hacerlas nuestras y de hacerlas reales de hacerlas algo vivo de discutir realmente todo eso dentro de los movimientos sociales y dentro de los sindicatos y de plantear la necesidad de poner en pie y de fortalecer una agrupación de mujeres que se reivindica anticapitalista antiimperialista y que orgullosamente reivindican esta tradición del marxismo y que se niegan a que sectores del estalinismo la ensucien con lo que realmente fue el estalinismo y con la deformidad que ellos plantean que es el marxismo nuestra perspectiva por lo tanto es anticapitalista y revolucionaria y es por una sociedad sin ningún tipo de explotación ni opresión donde no nos exploten desde que nacemos hasta que morimos o nos descarten en cualquier momento cuando dejamos de ser productivos que no nos maten por ser mujeres ni por ser migrantes ni por ser LGTB y que no nos conformamos con luchar simplemente por repartirnos las migajas que nos da este sistema sino que queremos el pan que son los derechos que tenemos como trabajadoras y queremos también las rosas que son los derechos que tenemos como mujeres y que por lo tanto queremos organizarnos no al margen de esas mujeres trabajadoras y de esa juventud que está saliendo a las calles y que ha sido la primera línea de todas las movilizaciones de estos últimos años que queremos hacerlo con ellas que queremos hacerlo con todas esas jóvenes que han estado en la calle denunciando la precariedad denunciando la crisis climática renunciando a la persecución racista etcétera y que queremos hacer esas alianzas con todos estos sectores oprimidos y explotados para golpear en común a este sistema y poder pensar cómo construir una sociedad nueva donde no haya ningún tipo de opresión por lo tanto ya acabo animo también a quien esté aquí que por primera vez nos conozca a conocernos más a formarnos más también en todos estos debates a aprender más y a militar de alguna manera porque nosotros militamos por convencimiento y queremos que ese convencimiento también llegue a más gente porque realmente lo que queremos como decía era fortalecer toda esa alternativa toda esa agrupación que también plantea que hace falta una alternativa política de la clase trabajadora y que por lo tanto de alguna manera queríamos invitaros también a los talleres que vamos a empezar a hacer en el mes de julio en base al capítulo o al libro perdón de nuestras compañeras Josefina y Cintia que retoma o recorre muchos de estos debates mucho más en profundidad por supuesto y que la idea es comenzarlos a hacer en en julio así que todo el mundo y todos y todas los que estéis aquí estáis invitados invitadas a formar parte de esa formación y a formar parte por supuesto de pan y rosas de contracorriente y obviamente a construir el partido de la revolución y de la clase trabajadora de la clase trabajadora Gracias.